Es catnab Antes de comenzar este video te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y también síguenos en Instagram ya que ahí nos puedes decir cual quieres que sea el próximo video Ya sabes que todo esto nos motiva mucho y ahora si continuamos con el video épico ¡No! ¡No! Bien ya casi terminamos muchachos hay que sacar todas estas cosas de Playtime Company no debe quedar ningún juguete ¿No extrañas trabajar con ellos abuelo? Sí los juguetes son terroríficos pero no dejan de ser geniales ¡Quírtanmelo! ¡Quírtanmelo! ¡Zahid! ¡Están desactivados! Gracias es que esas cosas me dan miedo Sí voy a extrañar estas cosas pero después de todo lo que hemos pasado creo que será bueno deshacernos de todo esto Sí, han pasado cosas muy turbias últimamente ¿Supieron que en la vieja fábrica abandonada han habido muchas desapariciones? ¿Qué? Creí que la había encerrado por completo Pues en mi opinión ese lugar está embrujado Piénsenlo, juguetes asesinos, gente desaparecida, ¡ahí hay mala yuyu! Un momento muchachos ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Qué? Es Katnab ¡Viene por nosotros! ¡Viene por nosotros! ¡Oh por Dios! ¿Qué te ocurrió? Cuíden de ella ¡Cuídala! ¡El prototipo ya viene! ¡No! ¿Qué? ¡Chicos! ¡No respiren! ¡Abuelo! ¿Qué está pasando? ¡Todos están bien! ¡En Finlandia! ¡Este gas es muy gracioso! ¡Maldición, chicos! ¡Vean lo que vean! ¡No se asusten! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Chicos, ay no! ¡Chicos, es Huggy! ¡Ah! 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 ¿Y tú de qué hablas? ¡No es Huggy! ¡Son unos lindos animalitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, soy... ¡Seremos tus amigos! ¡Ah! 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 ¿Escucharon eso? ¡Son mis amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿En reason era catnab!? ¿Dónde está Catnab!? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Chicos! ¡¿Qué sucede? ¡Apúrenlo! ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Ayuda! ¡Táquame de aquí por favor! ¡Gracias! Ahora debes ayudar a tus amigos. No deben inhalar más gas. ¡De acuerdo! ¡Chicos! ¡Hay que salir! ¡No, Juggie! ¡No te me acerques! ¡Vamos! ¡Los quiero mucho, amigos! ¡Nos vemos luego! ¡Te queremos! ¡La máscara! ¡No puedes ser tú! ¡No puedes ser real! ¡No es posible! ¡Abuelo, vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No! ¡Katnam viene por nosotros! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Sólo fueron alucinaciones! ¡Sí! ¡Popi nos salvó! ¡Popi! ¡Así es! ¡Muéstrale, Johan! ¡Hola! ¡Capnap te está buscando! ¡Y volveré esta noche! ¡Sabe que son los únicos que pueden detenerlo! ¡A él! ¡Y algo más grande! ¡Un momento! ¡La muñeca está hablando! ¡O yo sigo alucinando! El experimento 10-0-6 se ha salido de control. Tienen que encontrar la cinta del experimento. Solo así detendrán al prototipo. ¿Qué? ¿El experimento 10-0-6? ¡No es posible! ¡El prototipo es real! ¿De qué está hablando, abuelo? ¿Qué es el prototipo? ¡Es lo más horrible que Playtime Company ha creado! ¡Pero creí que solo era un mito! ¡Tengo que ir a la fábrica y encontrar esa cinta! ¿Y qué hacemos con la muñeca parlanchina? ¡Cuídenla hasta que regrese! ¡Ella podría ser la clave de todo! De acuerdo. La protegeremos. Sí. Yo iré contigo, abuelo. ¡No puedes ir solo! De acuerdo. Pero si vamos a hacer esto... Necesitaremos estas bellezas. ¡Vamos por ese desgraciado! Sé que tienes hambre. Esta noche podrás alimentarte. Pero debes traerte a Bobbie. ¡Demonios! ¡Odio esto, hermano! ¿Por qué el abuelo tenía que trabajar en esta fábrica de juguetes asesinos? ¿Por qué no trabajó en la fábrica de chocolates de Willy Wonka o algo así? No lo sé Pero tengo el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Tienes razón Nadie está seguro hasta que detengamos el prototipo Mi amiga Kissimissi no pudo salir de la fábrica Pero por suerte no fue corrompida ¿Corrompida? ¡Lo sabía! ¡Mala Yuchu! ¡Zaid! ¡Zaid, mira! ¡Es el gas! ¡Rápido! ¡Tienen que usar la máscara! ¡Tenemos que salir de aquí, Zaid! ¡Un momento! ¿Ya viste ese lindo animalito? ¡Zaid, vamos! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Zaid! ¡Es carla! ¡Uso el gas! ¡Majiquita, me lo está sobre a mí! ¡Ah! 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 ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Ah! 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 ¡Es aquí! ¡Esta es la fábrica abandonada de Playtime Company! por dónde empezamos abuelo justo aquí esta es la oficina de un viejo amigo que trabajó en el experimento 10 0 6 aquí podríamos obtener respuestas el teléfono suena hola mi nombre es oly qué es imposible esa línea ha estado desconectada durante años qué oly dónde estás tengan cuidado no aparten su mirada de ella o cosas malas podrían pasar qué de quién de quién habla soli de mí sí light está ahí con ustedes ¡Johan! ¡Corre! ¡No te quites la mirada! creo que lo perdimos tenemos que ocultarnos aquí y esperar a que el humo pase y claro que sí y esperar a que ese animalito que está ahí se vaya diablos sigue alucinando no puede seguir inhalando el gas o podría morir necesita aire fresco bien amigo esto nos dará algo de tiempo tendremos que compartirla ¿Qué? ¡Uy! Se siente bien respirar de nuevo Eres gracioso ¡Mira! ¡Un gatito! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Eso ya te me invade, Dios! ¡Hay que irnos! ¡Cinco minutos más mamá! ¡No quiero ir a la escuela no! ¡Cúrre! ¡No! ¡No! Creo que la perdimos Oli, Oli, ¿sigues ahí? Chico, mira Ustedes son los ángeles de Poppy Vienen a ayudar Oh, pequeño ¿Qué fue lo que te hicieron? El prototipo me ha castigado Por no seguirlo ciegamente Pobrecito Tranquilo Vamos a ayudarte ¡Chohan! ¡Mira! Abuelo, esas cosas son buenas ¡No, dispara! Tiene razón Tenemos que irnos Son demasiados ¡Nos tienen rodeados! ¡Oh, no! ¡Están dentro del perro! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Son demasiados! ¡SAN DEMASIADOS! Aquí estaremos seguros por un rato Sí, tal vez estoy alucinando Pero yo creo que el humo sale de ahí ¿De dónde? Ahí, junto al elefantito Hola, el gas ya te volvió loco ¿Elefantitos? No, no estás bien Es tu turno de usar esto Tenemos que entrar a ese cuarto, Mike Y detener el gas Ahí viene Mike, es catnap Mike, detén el gas Yo distraré al gato Toma esto Mike, date prisa ¡Tenemos que detenerlo! ¡Vamos! ¡Estas cosas son horribles! Sí Pero hay que seguir buscando Sí Estas cosas podrían servirnos Wow Parece que este lugar tiene muchos prototipos Había escuchado hablar de estas cosas Pero nunca las vi terminadas ¡Yohan, mira! ¡Es lo que buscábamos! ¡Es la cinta del experimento 1006! ¡Podemos irnos ahora, hijo! Genial ¡Vámonos! ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Se han devorado ¡Dónde estás! ¡Sal de ahí, prototipo! ¡Sal de ahí! No tienes salida Morita ¡No! ¡Taaah! No, no, no ¡Carajo, carajo, carajo! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí ¡No! ¡No! Bien ¿Qué? Zahid, ¿estás bien? Sí Pepe, pero Katnob Estaba aquí ¿Qué pasó? Katnob nunca estuvo aquí El Katnob nos hizo alucinar ¿Qué? Pero, él y yo Pero, si Katnob nunca estuvo aquí ¿Entonces dónde está? ¿Dónde está? ¡Es Katnob! ¡Te estaba esperando! ¡Toma esto, desgraciado! ¡No funcionó! ¡No! 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 ¡Es horrible! ¡No! ¡No! ¡Apúrenlo! ¡No! ¡Espero que esto funcione! ¡No! 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 ¡Lo derrotaste! Sí Ay, no ¿Qué? ¡Es el protetipo! ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Listos? ¿Están preparados para ver lo que hay en esta cinta? ¡Oh, por Dios! ¡Es la tragedia de la fábrica! ¡Ocultaron toda la evidencia! ¡Fue una masacre! Tenemos que hacer algo Chicos Nos enfrentamos a algo más grande de lo que creí ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Gracias!